¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Lety, Lety! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Pues que ese tipo que está haciendo al lado de nosotros ya es el segundo que va a terminarlo. ¡Lety! Se ve completamente inofensivo. Debe ser guardaespaldas de alguien, no sé. No importa, no me gustan las armas, las odio, no me gustan. ¿Cuántas salidas tiene la plaza? Cuatro, mi teniente. ¿Cuántas dan al hotel? Solo una, mi capitán. ¿Y las demás? ¿Dan a las calles? Sí, señor. ¿Y esas están cubiertas, comandante? Ya, comandante, salen las mérmeles. No se preocupe tanto, ya lo vamos a atrapar. Solo puede estar tranquilo cuando lo tenga tras las rejas en un reclusorio en México. Perfecto, entonces vayan por él, porque tanto el amponsete mexicano como el grupo de mariachis nos conocen al teniente y a mí, así que nos vamos a quedar aquí en el hotel por si deciden refugiarse acá. Bueno, pues vamos. Bueno, señores, proceder. Qué éxito, qué éxito. Mi público me llama. Me voy a morir. Doña Auralia, el éxito es un hierro tuyo. Único en el mundo y el público la está pidiendo. Camine a ver. Bueno, a ver, mi amor, que a mí me acaba con todo. ¡Vámonos! 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 Damas y caballeros, porque ustedes lo han pedido, porque ustedes lo solicitan incesantemente, tengo el enorme placer de presentarles aquí mismo, en esta tarima, ¡A la vendedora! 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 ¡Vámonos! Año de 1900 presente lo tengo yo! ¡En un barrio de saltillos Rosita Alvides murió! Rosita Alvides murió Su mamá se lo decía a Rosa esta noche no sale Mamá no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes Y Olito llegó al baile y a Rosa se dirigió Como era la más bonita, Rosita lo desairó Rosita lo desairó ¡Ay, ay, 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 Rosita te van a matar por desairir! Rosita no me desaire la gente lo va a notar Pues que digan lo que digan, contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Hecho mano a la cintura y una pistola sacó Y a la pobre Rosita nomás tres tiros le dio No más tres tiros le dio Rosita le dijo a Irene no te olvides de mi nombre Tú no eres un caño, no eres preciés a los hombres Tú no eres preciés a los hombres ¡Ay, ay, ay, Rosita por tu culpa estás muerta! ¡Poblito leo matón! ¡El día que la mataron, Rosita estaba de suerte! ¡Ay, ay, 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 ay! Está bien, Capitán ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No... No... Gracias por ver el video